muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien el día de hoy estamos en otro capítulo más de quien chingin pan y el día de hoy toca de hablar de un vídeo bastante llamativo que estaba pensando ya varios bastante tiempo y por la experiencia que llevo más de un año pues puedo dar una idea de lo que es que el pasar el abismo y que es lo necesario para que los próximos abismos a partir de que veas este vídeo o pues si has visto otros vídeos con el mismo tema pues más o menos sepas qué es lo que necesitas para lograr pasar al mismo completamente con dos estrellas de todos modos en la parte de arriba os voy a dejar un link a un vídeo donde pasé recientemente el abismo completo si bien parece que lo pasé de manera sencillo y me llevé unas entre dos a más de ocho horas lograr conseguir por primera vez el abismo cuando salió la primera vez hace aproximadamente 10 15 días y con lo cual pues bueno sabrán que me costó bastante para descubrir el equipo perfecto para lograr pasarlo hubo muchos suscriptores me dijeron varias cosas y al final pues bueno usando algunas ideas de ellos pues volvamos pasarlo el día de hoy lo que quiero mostrarles son algunos detalles del abismo y si bien es mi opinión no quiere decir que todos los consejos estén correctos estén bien o estén mal eso ya depende de cada quien si lo aprovechan bien se aprovechan mal si no lo quieren usar si es lo quieren usar pues bueno ya dependerá de ustedes y si les gusta pues bueno deja un comentario like suscríbase y vámonos al vídeo es que el abismo es un lugar donde podemos enfrentar a nuestro personaje con un desafío o si podemos decir el mayor desafío del juego entonces el abismo donde lo vamos a encontrar para aquellos que son nuevos los vamos a encontrar en la revista en la revista hemos mosk así como en la mosca o el tipo en fin está a un costado de mostrar y está en la parte más arriba del mapa del lado derecho es decir de aquel lado vale con lo cual como podemos llegar a ese mismo pues simplemente venimos al cabo de un aumento ya una vez que estemos en el cabo de un aumento pues simplemente tenemos que venir a activar unos pilares de un presente de hecho lo pueden hacer desde el nivel 1 iniciando el juego pues hasta acá y activar unas pilares de que están aquí activarán ese viento vale y se abrirá ese portal una vez que hablamos de ese portal aquí va a salir un viento que es el que me va a llevar a ese portal no nos tiramos de cabeza hacia él y automáticamente lo nos reportará a esa isla que está allá bien una vez que hayamos hecho requerimientos de abrir lo que es la espera de ahora mismo este no se ha abierto los chicos hasta que tengamos el nivel 20 25 aproximadamente ya con lo cual pues bueno ya no vemos la necesidad de que tenemos que subir de nivel obviamente de las personas puede llegar en el 1 a liberarlo como tal bueno vamos a llegar a la zona pero no puedes liberarlo así que no pasa nada lo más rápido es el portal y el proceso que hicimos y con lo cual cuando llegues a cierto nivel el mismo sistema te mandará una alerta con la cual podrás entrar a lo que es el abismo bueno en qué consiste el abismo bueno consiste primero que nada en ocho pisos ya que una vez terminados ya no hay más vale el abismo tiene diferentes facciones que podemos enfrentar obviamente los jugadores más experimentados como en mi caso ya hemos pasado a esta altura lo que es el abismo bueno el abismo nos va a enfrentar a diferentes motos como podemos ver en esta lista de diferentes niveles como podemos ver en el nivel 25 que es lo que les decía más o menos el nivel que pide para el abismo ya con lo cual van a venir en diferentes pisos con diferentes habilidades con diferentes personajes con diferentes enemigos con diferentes retos que vamos a afrontar dicho lo dicho lo dicho cada piso de los ocho que hay tendrá como tal tendrá ciertos desafíos dentro de esos desafíos podemos encontrar que vamos a tener algunas cuestiones que podrán ayudar a lo que es ahora mismo tenemos la línea normal que estos son ventajas que no van a dar a nuestro personaje en el servicio con lo cual esa ventaja si son personajes de ese elemento van a beneficiar a nuestro equipo y van a hacer obviamente pueden incrementar el daño en general y así es que el piso sea más fácil de resolver una vez que nosotros los primeros pisos ya a partir del piso número 5 si no me recuerdo ya a partir del piso número 5 les estará pidiendo que tengan dos equipos ya esto quiere decir que no necesariamente tener un equipo de cuatro personajes lo ideal hasta el piso cuatro son cuatro personajes es decir un buen equipo ya sea el que me debería poder pasarlo aproximadamente en el nivel 35 creo déjenme ver en qué nivel están los monstruos más o menos en el nivel 55 a partir del 35 de rango usted ya tendrá aproximadamente librados los personajes a nivel 60 o superior creo que hasta los 70 80 porque esto todavía no lo he probado en mi cuenta machista ya tiene años que yo hice esto bueno tiene un año aproximadamente que yo hice esto con lo cual lo recomendable es tener ya equipados los personajes hasta cierto punto que esto lo voy a explicar en otro video que les voy a poner aquí arriba también por si lo quieren ver en mi experiencia de mi experiencia para subir del nivel personal que es un video que próximamente les voy a traer y lo voy a poner en este puesto cuando esté realmente y pues probablemente les veré como pasar entonces al nivel 35 experiencia ya llegas a nivel 60 con lo cual ya deberías poder llegar a esto obviamente si tienes bien equipado tu personaje podrás pasar esto un poquito con dificultades pero bueno al final terminarás llegando a lo que es el abismo número 8 que ya son pisos más complicados con monstruos de nivel mucho más alto y pues bueno una vez que completen esto matando a los dos jefes estos que están aquí la planta de hielo y la planta de fuego posteriormente pasarás a el piso número 9, 10, 11 y 2 estos pisos se reinician cada 15 días con lo cual pues bueno podrás obtener cierta recompensa olvidé mencionar eso que el mismo obviamente cuando tú pasas los pisos con ciertas cantidades de estrellas esto quiere decir que por ejemplo cada piso tendrá tres desafíos en este caso cuando ya vamos arriba del piso 5 nos dará dos partes por cada piso esto quiere decir que en el piso habrá dos batallas por cada piso con lo cual tendremos aproximadamente 6 batallas 2 por cada sala y 6 por cada piso con lo cual si nosotros juntamos 3 estrellas independientemente de la sala independientemente de ella obviamente me van a dar recompensas si yo junto por ejemplo como ya dije perdón como ya dije si junto 3 estrellas me dará 50, si junto 6 me dará 50 y 950 esto se mantiene en todos los pisos y es lo mismo para todos obviamente el nivel va a cambiar y la dificultad también aparte de esto podemos decir también que el abismo lo más importante de hacer el mismo son son que nos permiten cambiar por la oportunidad cada 1660 50 y obtener una recompensa de 4 3 con lo cual iremos mejorando poco a poco con nuestra cuenta es necesario que yo me haga los dos pisos no recuerden que cada repito cada tres estrellas nos dará 50 puntos esto quiere decir por ejemplo en mi experiencia personal yo lo pongo aquí mi historial ya yo hace mucho tiempo cuando empecé en el aproximadamente enfrentarme al abismo yo solamente tuve 19 estrellas lo cual quiere decir que si yo tengo 19 estrellas voy a multiplicar aquí 3 por 3 por 4 son 12, 3 por 5 son 15, 3 por 6 son 18 lo cual quiere decir que yo aproximadamente estaba ganando 18 estrellas lo cual quiere decir que aproximadamente estaba ganando 300 protogemas a partir de esa dificultad no es necesario como tal que usted tenga el abismo resuelto al 100% vaya avanzando poco a poco y obtenga los resultados que pueda poco de tiempo usted irá aprendiendo que es mejor que no y actualmente ya existen muchas ideas para formar personajes para formar equipos etcétera 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 como tal suavimos bien dicho esto si no se me olvidan nada más aparte de las menciones que cambian cada 15 días y el ánimo de 9 al 15 en 9 al 12 al piso 12 cambiarán cada 15 días con lo cual cambiarán o rotarán los enemigos con lo cual se verá diferente el equipo con lo cual hay que mantener una constante de mejora todo el tiempo y mejorando personajes esto ya lo sabemos cada mensaje los personajes por así decirlo uno o dos y obviamente son los que se verán mayormente beneficiados debido a que son los nuevos personajes que la empresa quiere que nosotros terminemos usando como en este caso por ejemplo lo veo y que obviamente les da más daño al ataque cargado y el aguante de consumo se reducirá esto que quiere decir el personaje de día de hoy que incluso en esta semana por así decirlo si es que ahora si hablamos de las diferentes partes del ánimo y ahora si hablamos de las ventajas y desventajas del abismo la ventaja más importante de pasarnos el abismo con todas las estrellas esto quiere decir que usted debe tener y pasar el desafío con el tiempo determinado que usted necesita para pasar las salas que para lo que se me olvidó decir en el contexto anterior tenemos cierto tiempo para tener las 3 estrellas por cada sala en este caso depende de la sala que tú escojas puede ser mayor o menor el tiempo en su caso la sala a partir del 11 por lo general tiene un tiempo menor piden ciertas condiciones por ejemplo en este caso es por tiempo hay que matar la cantidad de montaña del tiempo o en su caso también puede ser proteger algo o alguna cuestión que vaya poniendo más adelante que se vaya corriendo a mi hoyo una de las ventajas del abismo chicos como ya les dije la más importante es que recordemos que al pasar con todas las estrellas si nosotros tomamos las nueve salas y recordemos que cada sala tiene tres estrellas con lo cual nos da 50 protocolos aproximadamente estaremos sacando 600 protocolos cual quiere decir que es un aproximado de 5 tiradas cada 15 días con lo cual si sacamos a la cuenta cada 15 días que se realiza el abismo pues bueno esto es decir dos veces al mes estaríamos teniendo aproximadamente 10 tiradas gratis si entre comillas pasamos todo el abismo es necesario sacar y como ya dije anteriormente es necesario sacar todas las estrellas no la ventaja simplemente a donde tú puedas y si no tienes la capacidad de pasarlo no te preocupes pregunta cualquier canal que bueno les puedo orientar si por ejemplo el caso no estábamos todo yo venía son las personas que me recomendaría y el viejito fundadito que es el que mayormente me recomendaría que vayan a preguntarle porque es una persona caso que bueno tiene una carrera bastante de crear contenido sobre guías etcétera y creo que es uno considero a empezar uno de los mejores a los mejores de personajes pero bueno en fin otra ventaja de la misma chicos es que cada piso nos están dando ciertas mejoras vale en este caso podemos checar el piso 11 el cual nos da algo que se llama linea ley anómala lo que hace es que beneficia o potencia como ya dije anteriormente a los personajes de un cierto elemento por ejemplo en el caso de la línea 11 los personajes de tipo geo y los personajes de tipo físico van a hacer más daño en esta sala vale por ejemplo en el caso de la sala 10 los personajes en cada sala de este desafío existe un líder aquí nos da una explicación por ejemplo de que nos vamos a encontrar en la sala además de los monstruos que podemos encontrar perdón este se va a haber beneficiado por las escoltes o resistencia elemental física va a aumentar en función del sujeto esto quiere decir que hay que acabar con lo más rápido con el jefe mientras acabamos con los súbitos para que precisamente estos no lo potencien y el jefe no aguante tanto y se muera rápido son cuestiones que hay que mirar y que mucha gente solamente entramos y ponemos los personajes que queremos y no funciona de esa manera el ave si bien afuera de la misma funciona de esa manera puedes poner el personaje que se te hinche o la combinación que tú te hinche en la misma es muy distinto si quieres realmente sacar todas las estrellas la mayor desventaja por otro lado del abismo es que te obliga a usar ciertos personajes cada quince días esto viene como ya dije a pesar de que su ventaja es que pueden usar un personaje aprendiendo las mecánicas etcétera su desventaja es que como cambian cada mes los personajes pues obviamente hay que tener un público personaje lo suficientemente grande para tu poder enfrentarte a los diferentes pisos como puedes ver en este caso yo llevo bastante tiempo jugando inclusive no te tengo todos los personajes que tenga mucha suerte logrará tener al menos una vez a cada uno de todos los personajes que hay en el juego como tal en este caso como ya dije estamos en el mes donde se está estrenando Hito que es un personaje de Gedo con lo cual la gran mayoría de personajes de Gedo se verán beneficiados en estas salas no quiere decir lo repito que esto sea lo único que se debe usar o que sea ley que se debe usar no la instrucción no lo puede usar y puede llegar a ser bastante buen daño como bien saben muchos en la sala 12-1 y en la sala 12-3 el equipo va a tirarles uno de los mejores equipos al menos el que me ha funcionado hasta el día de hoy para pasar y ayudar a mi equipo secundario para lograr pasar este abismo por lo cual es una problemática y una de las ventajas del abismo porque posiblemente no consigues todas las estrellas que en este caso son nueve estrellas del episodio que es más alto y en todos los más pisos pues obviamente vas a poner otro tema lo cual te va a atrasar para conseguir personajes lo cual te va a atrasar para conseguir deseos y demás además la frustración puede llegar a ser bastante grande inclusive yo leo un video hace un momentito aquí marcado en la parte de arriba hace un momentito al inicio estaba hablando precisamente porque me lleve 8 horas y es una frustración muy grande si no eres una persona que realmente disfruta del juego y realmente eres muy centrado en querer jugar y pasar con 100% te puede costar si no tienes los personajes bien armados con lo cual requiere cierto conocimiento que no todas las personas tienen precisamente porque el pool de personas que puedan a alguien o son muy pequeños o son personas que simplemente por igual y piensan en un juego en el alivio que un juego como cualquier si bien repito en la sala normal fuera del abismo puede llevar a personas que quieran y aún así va a matar a los enemigos y no van a tener que armarlo tan tan fuerte que todo el comité de origen a parte de arriba hay un video de la experiencia de que el chima de nivel 1 a nivel 35 que es lo que deben subir para llegar a la mente de 35 pues bien precisamente eso es lo que hace difícil al huevo ya cuando llegas a la misma necesitas personas armados que tengan 6 que tengan bien sus habilidades que sepan usarlo que sepan cómo funcionar sus capacidades debilidades ventajas ventajas etc esos son los puntos malos del abismo si me he dejado un punto bueno o malo bueno recuerden ahí está la cajita en el comentario en la parte de abajo y si veo que hay algo que me hizo falta y ya material para hacer otro video de esto pues bueno lo veremos en el próximo video del abismo bien algo que es importante saber dentro del abismo es las consonancias que son las consonancias bueno las consonancias son como un mono extra que te dan por tener ciertos personajes o ciertos elementos en tu equipo esto como funciona bien podemos ir aquí a ustedes y revisar un apartado que se llama consonancias vale esto también lo puedes revisar en el abismo y no pasa nada vale pueden entrar aquí por ejemplo yo puedo entrar aquí al abismo venir aquí y revisar mis consonancias si bien existen cinco tipos de consonancias cada una de ellas también tiene reacciones y cosas buenas y cosas malas vale en este caso podemos revisar aquí ya la consonancia de personajes podemos darle aquí a empezar por ejemplo y revisar la consonancia en el metro cuantas consonancias existen como pueden ver en pantalla aquí arriba de mi existen aproximadamente 7 consonancias de las cuales solamente podemos usar 6 porque la de dentro pues bueno todavía no está disponible bien dicho esto tenemos la consonancia de doble de fuego hay que consiste esta consonancia consiste en que yo voy a poner por ejemplo dos personas de fuego y se va a ver activada la consonancia como pueden ver aquí está activado aunque aquí no parezca precisamente ya se activaría la consonancia si yo pongo por ejemplo estoy activando y ahí está por ejemplo se activa solamente con cuatro personajes esto quiere decir que yo ya tengo por ejemplo esta consonancia y esta ventaja mientras yo tenga esos personajes me esto también funciona también funciona a bueno con lo cual aquí podemos observar que tenemos la de fuego que un ataque que una de las más poderosas junto con la de geo si yo quito por ejemplo de todos y poco con todos de geo ya son las consonancias que mayor daño tiene esto que quiere decir obviamente que va a aumentar el daño de todos los personajes que esté junto con esos dos hay que tener mucho cuidado porque no todas las consonancias son por así decirlo tan buenas en ciertas situaciones por ejemplo si te vas a enfrentar a un personaje que sea fuerte de crío o sea que tenga un escudo crío no vas a ir a pegarle con un personaje de crío precisamente porque son del mismo elemento y se van a repeler esto es como una batería si tú estás y se van a traer lo mismo pasa con los elementos la diferencia es que en este caso por ejemplo si uso agua para aplacar fuego como en la vida real obviamente voy a apagar el fuego o lo mismo pasa aquí en el juego si uso viento para aumentar el fuego obviamente va a bajar en este caso el viento funciona un poquito diferente a la vida real no es por ejemplo que el viento con el fuego por abajo va a aumentar el daño no va lo que va a ser viento de bajar entonces dicho las consonancias que aquí puede revisar que es lo que viene mejor por ejemplo si en la sala anterior en la sala 11 yo me fijo en los personajes que hay aquí además de revisar la línea normal yo me fijo por ejemplo lo que en la sala 3 estoy viendo que en la primera parte tengo muchos personajes muchos personajes de hidro entonces qué elementos puedo usar para hidro en este caso los mejores los mejores elementos para este piso van a ser el tío a pesar de que aquí diga que la potencia va a hacer daño físico y que también existen los contra elementos con lo cual si yo estoy viendo que aquí es hidro lo más factible es que yo utilice el elemento hielo para obviamente potenciar y hacer más daño es decir para traspasar a esos enemigos y hacerle doble de daño porque porque son más débiles al fuego en este caso como pueden ver tengo dos elementos activados este es porque llevo dos críos y metido fuego pues bueno en el caso de hielo tendríamos que la probabilidad crítica aumenta 15% y los efectos críos obviamente congelados para reducir el efecto de de los electrocitos y los electrocitos me van a hacer menos daño cuando lleve los críos y así para no darle débil en esta parte hay mucho más combinaciones de elementos que usted puede probar como por ejemplo el agua que aumenta la curación de la en el viento que aumenta la velocidad reduce pero aumenta la velocidad y aumenta el tiempo de espera por ejemplo duraba 10 segundos y ya va a durar 10 segundos va a durar aproximadamente nueve u ocho vale porque un 5% que te baja del costo de tiempo que tienes que esperar para que se realice la vida en una alta voltaje la cual permite que tú obviamente eso por todas las reacciones que tengan que ver con electricidad obviamente tiene un 100% de probabilidad de generar más partículas para poder recargar las últimas este es otro tema que podemos tocar más adelante tenemos una línea de roca y en el caso por ejemplo de que lleve diferentes elementos por ejemplo que pongas no sé si me ocurre agua y electro ya está la consonancia multielemental que está básicamente lo que hace es que al tener activado cuatro elementos distintos obviamente todas las resistencias van a aumentar y vamos a recibir menos menos daño esto quizás puede servir para un enemigo que tengamos que pero normalmente no se usa mayormente se usan son las de piro porque realmente por el daño que tiene pero bueno si no no tiene piro y tiene más hielo también el hielo es muy bueno genera que la propiedad sea mayor te comentan a la propiedad de un factor que es bastante importante que he hablado de muchos videos que es súper importantísimo con el daño crítico vale la energía bastante importante en este caso y el caso de la doble de electro también le va muy bien más en esta mismo que precisamente de partículas electrocargadas que usa con el agua y permite que le peguen muy rápido y para realizar los enemigos bastante tiempo estas son las las cosas elementales y es muy importante que sepan cómo funcionan para tener esa ventaja en el ámbito bien llegamos a una parte interesante en la cual en este especial mismo ella va a experimentar y que es súper importante que ustedes sepan bien sabemos que los personajes necesitan una combinación de ciertos artefactos para obviamente trabajar de manera correcta tener la mayor cantidad de daño que tengan un buen daño y que realmente cumplan su funcionalidad al máximo pues dentro del abismo dicho esto bien ser necesarios para el mismo si bien que esto no es una regla ya no es como tal una regla que sean totalmente necesario menos en los pisos de 1 a 12 considero que no es necesario pero a partir del piso 12 ya empieza a jugarse un poquito la meseta puesto que debido a que los personajes del piso 12 son enemigos que precisamente van más allá del nivel 90 si bien el nivel máximo que puede tener cualquiera de nuestros personajes es nivel 90 bueno estos personajes en el piso 12 obviamente se van subiendo 90, 95, 100 que es el nivel más alto que hay hasta ahorita con lo cual bueno sabemos que sería una diferencia de vida de 90 a 100 obviamente es una diferencia bastante alta y pues si tenemos personas de nivel 80 contra 90 pues bueno obviamente por otras razones también va a ser más complicado enfrentarlos esto sin saber que obviamente también los talentos van a afectar dentro de este apartado existe algo que se llama archivo ya para ellos que no saben cómo encontrar estos artes si bien algunos de ellos yo no lo utilizo ya anteriormente y hace mucho tiempo cuando se inició el juego uno de los sets que más se usaban en el abismo ya era el set del emblem de la nobleza cuál es ese bueno el set de la nobleza dónde está aquí el set de la nobleza lo que permitía es que obviamente los todos los miembros del equipo aumentar al 20% durante 12 segundos tu personaje estarían pegando más tiempo y el personaje icónico que más llevaba este set no siendo el único que lo puede llevar inclusive lo puede llevar casi por no decir cualquier personaje lo puede llevar prácticamente casi todos pero si hay personajes que le sacan un mejor partido a este como el caso de Bennett dicho anterior lo que es el set de la antigua nobleza es uno de los sets que no debe faltar sí o sí en los dos equipos que usted vaya a llevar en el alivio y usted me diga bueno porque estás loco porque me estás diciendo bueno pues bueno para muestra un botón ya para muestra un botón y como siempre digo me gusta mostrar como ustedes bien saben aquí en el listo del desafío te menciona más o menos los personajes que llevas para este evento si bien yo mis dos equipos precisamente llegué al problema porque yo llegué a tener problemas en este último mismo uno de mis equipos como ya les dije va a ser o fue el pational otro de mis equipos debido a que probablemente en el piso 12 te enfrentas a unos enemigos que son los lobos y te van desagrando es un poco complicado entrar sin un killer no quiere decir que sea el dragón healer pero bueno depende de la voz de cada quien hay quienes tienen las manos de dioses y pueden esquivar al fin del mundo y hay que como yo no necesitan estar moviéndose tanto y es un fastidio que estar esquivando como que está loco perdiendo tiempo cuando no deberías perderlo precisamente si necesitas las nueve estrellas esto que quiere decir que siempre vas a necesitar algún personaje que cumpla el rol de soporte en este caso mis dos personajes que llevan como pudieron ver aquí puse Rosalia y Benito los dos al final yo mi Rosalia la llevaba de físico un tiempo la lleve también mitad noblesa y mitad nómada que es de hielo precisamente porque esa es la vida de ella pero al final para este piso terminé cambiándola a ritual antiguo de la noblesa esto que quiere decir que me hacía falta ese 20% de daño extra para lograr pasar al abismo en este caso con 12 lo cual quiere decir y aclarar mi punto que al final de cuentas es uno de los sets que más se necesita ahora cuáles otros sets podrían venir bien para este abismo actualmente hay otro que si bien no funciona como el de nobleza y no es tan fácil de armar como el de nobleza puesto que es más particular para ciertos personajes sí que también tiene más o menos la misma característica que nobleza ¿cuál es este set? el set de la tenacidad de la gobernadora hace básicamente lo mismo solo que en este caso no aumenta el daño de la última pero sí que aumenta la vida del personaje personajes que pueden usar esto, por ejemplo tenemos a Fisher posiblemente porque puede activar cada 5 segundos de estabilidad tenemos a Johnny que es el mejor exponente de este set más cuando tiene su instalación 2 precisamente porque puede poner estos pilares al mismo tiempo además de esto también podemos tener otros personajes que puedan usarlo pero los que más normalmente van a usar este set como ya dije son personajes que su habilidad se resetea muy rápidamente para mostrar un botón en este caso podemos poner un equipo donde tengamos a Fisher y podemos observar que Fisher prácticamente con su ultimate y su habilidad va a estar reseteando lo que es la habilidad de este set de la gobernadora con lo cual pues bueno le sacaremos el mayor partido al set como pueden ver aquí Fisher tiene el pajarito obviamente se resetea lo vuelve a posicionar y ahí se activa lo vuelve a posicionar y se vuelve a activar lo vuelve a posicionar y se vuelve a activar lo vuelve a posicionar infinitamente se va a estar activando ese set por lo cual muy bueno ya vemos que hay esa facilidad otro de los personajes que facilmente puede activar esta habilidad es Albedo es si bien yo no lo tengo no quiere decir que no lo puedo usar y como ya dije hay varios personajes que pueden sacar el mayor provecho a este set de manera óptima y hay otros que también lo pueden usar pero no le sacarían el máximo potencial o sea normalmente la gente suele olvidar que el set tiene este set de la geo armada tiene dos cualidades la primera es que si bien obviamente te va a dar el aumento del 20% que hace la nobleza también te va a dar lo que es una protección de escudo por lo cual considero que un personaje que tiene escudo o de geo precisamente por eso lleva el nombre de tenacidad de la geo armada porque es un set de la geo armada que en este caso es la guardia que cuida a la ciudad de Lluve precisamente con el nombre de ellos con lo cual también se ve beneficiado el escudo si bien son tres segundos, si bien siendo tres segundos lo cual te pueden meter un azote muy duro y pues bueno el 30% más de escudo obviamente en este caso de shockwave va a ser mucho más fuerte su escudo en el caso de que hagas una reacción elemental por ejemplo con Albedo que hagas pilo con fuego, pilo con agua, pilo con electro pues obviamente te va a hacer un escudo de ese elemento con lo cual también te va a haber beneficiado por eso uno de los mayores componentes para este set es Albedo no quiere decir que sea el único y no quiere decir que yo tengo la razón inclusive un 20% también es un buen set otro de los sets que puedes encontrar para necesario es el abismo en este caso si realmente tienes un cureta actualmente quieres que ese cureta con el caso de Bárbara haga cierta cantidad de daño sin perder el hecho de ser un soporte que solamente cure podemos agregarle lo que es la perla oceánica en el caso de la perla oceánica no es tan necesario el set pero si que te aporta un extra si es que no tienes otro healer como en el caso de que solamente tuvieras valor al inicio del juego pues bueno puedes optar por la perla oceánica con lo cual tendrías ese bono de curación y además tendrías un daño extra por cada 3 segundos estaría haciendo un daño en base a la curación que el personaje esté haciendo en este caso personajes que pueden llevarlo hasta ahorita de hoy mi conocimiento serían Kiki y Bárbara ah y se me olvida Kokomi que serían los 3 personajes ideales para usar este set es un poquito más específico con ciertos personajes además de ello otro de los sets que podrían llevar ya sea que ustedes lleven ciertas combinaciones raras por ejemplo también puede ser el Corazón de la Doncella aunque ya actualmente ya casi no lo usa salvo en este caso Diona pero Diona la pueden poner también con nobleza por lo cual ya casi no te gusta este set si acaso en un futuro le dan algún reborde alguna otra cosa más interesante pues bueno pues mejorará el set pero por lo pronto yo ya este set ya los miraría y solamente serían esos 3 que acabo de mencionar y me faltó alguno y consideran que hay alguno que pueda aportar algo más al equipo o bueno déjenmelo debajo en unos comentarios entramos al apartado de resistencias algo que también es necesario y se me olvidó de una parte de atrás explicarlo en cuanto lo son necesarios el set de la sombra verde esmeralda el set de la sombra verde esmeralda es un set que es muy necesario hasta cierto punto en el abismo además de otro personaje que también hace resistencia cuál es la ventaja de este set y por qué es tan importante es el único set hasta el día de hoy que yo tengo con constancia de que pues obviamente solamente lo puedo usar pero bueno lo puedo usar cualquier personaje pero los que realmente lo van a sacar partidos son los personajes de tipo anemo o de daño nemo o de daño viento como 20 y sacamos a casa su hagin etc bueno en fin entonces que es lo que hace a tan importante este set yo hace mucho tiempo no tomo en cuenta como tal al set de sombra esmeralda pero si bien es un set super importantísimo esto se debe a que en los pisos mayores debido a que los enemigos como ya dije en la parte de atrás antes de esta parte del vídeo hay enemigos arriba del nivel 90 ya nivel 100, 95, etc. estos enemigos obviamente van a tener más resistencia, más aguante, más vida, etc. entonces, si nosotros nos aplicamos suficientemente daño como en elevacional pues no necesitamos del set de sombra esmeralda pero si tenemos o no tenemos elevacional podemos abusar un poquito del set de sombra esmeralda esto que quiere decir que cuando nosotros tengamos hagamos torbellino con alguno de nuestros enemigos es decir que hagamos una relación entre el enemigo y el elemento x y z llámese fuego bien, fuego a rodillos, fuego a agua y trono el Geo no entra como tal en este caso con el elemental Anemo perdón, Ikkyo se me olvidaba muy bueno bajará la resistencia de ese elemento en su caso actualmente hay personajes que probablemente a bajar esa resistencia el personaje que sea de ese elemento va a pegar más duro a ese monstruo supongamos que por ejemplo tengo un monstruo de 7 de vida y le quito 40% y perdón, tiene 7 de vida y tiene 7 de resistencia por ejemplo no sea agua entonces yo hago el embuño en agua es decir le pego con un ataque de agua y luego le activo el torbellino lo cual le va a bajar un 40% de ese 7 de resistencia con lo cual si el personaje tiene 7 resistencia quiere decir que no le pegaba nada y tenía 7 de vida pues bueno ahora y a lo mejor no es el mejor caso y me da la mejor explicación que es lo que va a pasar que si yo le voy a pegar por ejemplo un ataque de 100 para matarlo ya no le voy a pegar 100 le voy a pegar 160 porque ya le bajé perdón 140 porque ya le bajé esos 40 de defensa con lo cual le va a dar más daño ya al final lo que significa esto es que bajaba la resistencia y al final pues bueno esto te va a dar una ventaja otros personajes que pueden ayudar con esto ya actualmente creo que solamente hay uno y es el que todo el mundo llamamos el arco un tegeo o Shockley este personaje como tal como tal también tiene una habilidad que le permite bajar la resistencia con lo cual también el personaje es bastante bueno aquí podemos ver algunos de sus talentos como es si no mal recuerdo hasta aquí que es cuando hace el escudo con lo cual estará bajando no recuerdo donde es que lo dice exactamente pero permite que tu bajes las resistencias de los enemigos un 20% entonces al bajar la resistencia de los enemigos obviamente vas a terminar haciendo aquí también en la parte de abajo vas a la resistencia física y elementales con lo cual estarás bajando resistencia de cualquier elemento si bien no va a ser un 40% podemos inclusive mezclar Shoggy y por ejemplo un Anemo que no es lo ideal y ya está bajando un 40% en un servidor 60% lo que pasa es que no se usa esto porque debido a que Shoggy de elemento Geo pues es mejor combinarlo con otro Geo para que para ganar el bono de daño como ya explique en un principio en el video además de estas dos formas de bajar la resistencia también existe la que más me gusta que es la resistencia física esta no se puede bajar como lo haremos solamente se va en este caso con Shoggy pero sí que podemos bajarla usando dos tipos de elementos distintos como lo pueden hacer en este caso y solamente en este caso cuando nosotros usemos la reacción de elemento Geo con Electro con lo cual estaremos bajando una resistencia esto se viene explicado aquí en la guía de archivos si no me recuerdo en la parte de tutoriales en la parte de tutoriales donde aparece la reacción de elemento superconductor esto quiere decir que CRIO y Electro entrarán en contacto con lo cual estaremos disminuyendo significativamente la resistencia física de lo que estuvo afectado esto si no me recuerdo es un 40% aproximadamente y espero no equivocarme si es menos déjenmele abajo aquí en los comentarios porque aquí como tal no lo explica lo explica fuera del juego lo hemos rebocado en cierta información y aparece un 40% de resistencia bueno le dice 50% pero no estoy yo creo si es 50% o 40% porque en diferentes lugares donde he investigado nos ponen una u otra o inclusive puede llegar a ser 20% esto no viene como tal explicado dentro del juego cuanta resistencia baja porque no hay un ser que lo explique pero si que aparece que el objetivo afectado por esto va a bajar la resistencia con lo cual los personajes físicos los que pegan de le puro físico pues obviamente van a hacer daño como en el caso potencial de Eula hasta el día de hoy el único personaje que realmente aprovecha al máximo esta bajada de resistencia es la señorita Eula con lo cual pues bueno no es muy factible usar esta combinación de elementos si no tienes un personaje que sea físico si bien existen otros componentes que pueden sacarle buen provecho a esto como pueden ser los personajes de crío o personajes de electro como en este caso puede ser Fischer también puede sacarle mayor provecho no es ideal precisamente porque usa mayormente su ultimate electro hace mucho el metal electro con lo cual su ultimate termina siendo electro en el caso de Eula el ultimate termina siendo físico con lo cual termina haciendo más daño otra exponente que puede usar un set y arcos de elemento físico para aprovechar y usar su habilidad de crío más la combinación de un elemento electro en este caso puede hacerlo y con una de las armas que considero puede ser las mejores que puede funcionar para ella pero esto ya depende de tu forma de jugar y lo que quieras usar como ya digo Eula es la única persona que le saca realmente provecho máximo a este servidor que es un ultimate y todo su set es casi físico por no decir que la habilidad de la habilidad de la Eula pues obviamente es de crío precisamente para bajar la resistencia de combinación de electro o bueno también están estas otras combinaciones mejoradas que hay si bien también hay otro exponente que se usaba hace mucho tiempo lo terminó sustituyendo Eula que en este caso sería Rachel que es más el mismo caso de Fischer así que bueno esta es la parte de la bajada de resistencias así que chicos mucho cuidado con las resistencias y los daños elementales entramos en el apartado de soportes chicos tenemos el apartado de soportes si bien la palabra soporte sea hay una línea muy delicada en Genshin que puede dar prioridad a esto del personaje la definición como tal de soporte es un personaje que permite aportar ya sea daño, curación o algún patrón extra para beneficiar al personaje que va principal dentro del equipo para hacer daño llámese al soporte de aquel personaje que no siempre está en el campo sino que prácticamente llega al campo hace lo que tiene que hacer y se va a qué me refiero con esto por ejemplo en el caso de aquí tira la pelotita se va y la pelotita queda en el campo en el caso de Bennett tira la última se queda en el campo se va y sucesivamente en el caso de desayuno pues tira su personajito cura etcétera en el caso de Bárbara hace esto u otro si bien como ya dije hay diferentes exponentes de soporte recuerden que la idea de soporte es que que da un beneficio al personaje que va a ser el que va a cargar al equipo con todo por ejemplo los personajes como Eula necesitan de estos soportes para obviamente cargar rápidamente su ultimate y maximizar su daño puede ser que tú tengas o puedas hacer un soporte como tal es un poco extraño aquí me refiero con un poco extraño en su caso por ejemplo yo tengo Rosalia que si bien si es un soporte no es un soporte que la gente comúnmente use como en el caso de BN esto es debido a que Rosalia está más materializada en hacer daño físico con lo cual pues por decirle ha sido está en un nicho un poquito más aparte como lo puede hacer en el caso de funcionar muy bien con Eula vale lo que sí hay que tener en cuenta y siempre lo voy a decir y lo puse en la plantillita de video aquí arriba es la parte de la recarga de energía super importante que el soporte vaya acorde a su recarga de energía necesaria para su ultimate para que para que pueda sacar el mayor provecho recordemos que el personaje entra hace su habilidad hace su ultimate y se va con lo cual pues bueno lo que deja en el campo es lo que realmente va a aprovechar el EPS o la persona que está cargando con el equipo el que vaya adelante el que vaya haciendo el mayor daño con lo cual pues bueno hay que tener mucho cuidado en esa parte puede usar a cualquiera de soportis de soportis de soporte sí casi a cualquier personaje pero recordemos lo básico de soporte de Genshin Impact es que deje en el campo algo que beneficie a los demás compañeros como puede ser por ejemplo Caso Extraordinario como puede ser Xinjiang que no se usa mucho como puede ser Diona que también deja su escudo y las curaciones inclusive aunque lo parezca tontería AMBER es uno de los personajes que puede ser soporte el problema de AMBER es que exige que tú tengas hasta cierto punto constelaciones y es un muy buen personaje si lo llegas a tener con la máxima constelación esto debido a que va a dar velocidad de movimiento lo cual si bien no es mucho pero ese 15% de extra de ataque si lo combinamos con un ser de nobleza ya estamos hablando de un 35% de extra de daño que puede dar además de los dos barobones que te puedes dejar en el campo pero bueno esto ya es votar que te salga o tengas mucha suerte de obtener a perdón obtener AMBER en tu equipo ahí así hay muchos como pueden hacer toma como puede hacer Lisa que también requiere constelaciones como puede hacer Beido como puede hacer que ella en fin hay otros mejores y peores de soporte esto ya depende de cada quien son muy necesarios en el abismo y es súper importante que les dejen mayor prioridad a ellos que al DPS esto no quiere decir que vas a dejar votado al DPS no toma la misma importancia para ellos como para los soportes esto que quiere decir por ejemplo si tú tienes varios soportes cuando salga un nuevo DPS por ejemplo yo tengo aquí este que estoy subiendo por ejemplo yo tengo aquí al gatito en este caso yo por ejemplo no tengo al igual ni tengo agro bien armado los estoy llamando apenas porque porque no había tenido un DPS como tal fuerte dentro de los geos no tengo a en este caso no tengo a John Lee y tampoco tengo al vedo por lo cual no me había visto la necesidad de tener buenos artefactos para estos personajes pero si bien tengo a Bennett que como pueden ver lo llevo en este equipo y Bennett es la mejor demostración de un personaje que puede ser funcional en todos los equipos esto debido a la capacidad de Bennett de su ultimate y debido a que puede traspasar ataque a los demás equipos por ejemplo Bennett puede ir aquí puedo poner este equipo si no ocurre quiero probar por ejemplo a ver no esta ajuste rápido vamos a quitar esto de aquí por ejemplo yo puedo poner esto que me ocurre es no a ver esta Sara que también es otro exponente bueno y esto vale y funcionaría este equipo también de la misma manera ahora por ejemplo si no quiero a Ryden si yo lo que quiero por ejemplo es a se me ocurre no se a hebra puedo cambiar aquí poner se me ocurre más defensivo poner abeido quitar a sacados a poner otro clio se me ocurre no se se ganó siempre recordando que tienen que tener siempre presente las consonancias entonces los soportes como pueden ver funcionan para ciertos equipos y otros funcionan para variantes cuáles son los otros soportes a mi parecer que funcionan en casi cualquier equipo que no necesitas como tal estarlo cambiando los puedes usar para el equipo o que le formes un set más o menos decente pues obviamente harán suficientemente daño por ejemplo personajes que salen de inicio del juego como lo pueden hacer estos cuatro que están aquí considero que son personajes preditarios que si los ven no valer es importante que ustedes les tiren para conseguir por lo menos una cuna uno de ellos y ya progresivamente consiga más controlaciones y se vaya adaptando a lo que les guste repito no son los únicos pero son los que más sonados son o al menos Shinkyu, Shankly y Bennett en caso de Fischer podemos cambiarlo por otro que pudiera ser ya variantes más específicas como pusiera de hacer en el caso de Kuyoza que beneficia a los personajes de tipo Electro con su constelación 6 que esto ya requiere más tiempo de juego como puede ser en este caso Yalija Rosalla que también no es muy común pero también puede ser usada inclusive a pesar de todo a pesar de que es un DPS en el caso de Dayu también puede usarse como soporte para Yaka y así una infinidad de personajes que se pueden usar pero considero que estos son los tres, perdón, cuatro que mayor importancia deberían tener si es que los ven no van a tener precisamente porque no necesitan tantas constelaciones para hacer tanto daño y son muy funcionales bien entramos a un apartado un poquito más complejo en este caso ya es un poquito más avanzado y depende más que nada de los personajes que tú tengas qué es mejor o qué equipos son mejores para usar en el abismo bueno, dentro de equipos considero que existen dos tipos de equipos esto puede variar dependiendo de los gustos de cada quien y variar dependiendo de los personajes que tengas y la calidad de cosas que vayas a usar para el abismo con los cuales te sientas cómodo por ejemplo en mi caso yo me acostumbré mucha Eula recientemente salió Shogun y la acostumbré como ayudante de Eula Rosalia yo me acostumbré a Rosalia a veces lo mismo con Eula hay gente que no le gusta usar ABN con Eula y prefieren usar por ejemplo la Yona que a mí definitivamente no me gusta para usarla y existen dos tipos de daños el que conocemos como explosivo que es el que mayormente usa Eula que básicamente pone esto, hace esto y obviamente no voy a ponerlo haciendo los golpes porque obviamente ya ustedes saben que es eso simplemente cambia el personaje y les cae el daño eso es un daño explosivo simplemente llega hasta 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 todo y se mueren los personajes en esta categoría por ejemplo también podemos encontrar personajes como uno lo puede hacer aquellos que tengan reacciones elementales junto con mona aquellos que tengan mona podemos encontrar en esta categoría que pueden explotar la burbuja con agua, con hielo, con demás cosas y básicamente es un daño explosivo Shogun también tiene un daño explosivo a la hora de ser su última pues tiene un diablado y de allí sigue pegando con lo cual es un daño bastante rápido también existen las variantes de personajes que si bien no necesitan daño explosivo también hace una cantidad bastante alta de daño por ejemplo en este caso lo voy a mostrarles a la recientemente de Hito ya que si bien Hito no necesita como tal ese daño explosivo ese daño explosivo también va a ser un daño bastante alto si se tiene bien armado y se tiene bien muriado ya recuerden que en este caso se va a haber beneficiado por la ventaja del labismo que están afectados por los elementos de Geo en este caso podemos activar esto metemos esto nos metemos aquí hacemos esto obviamente no tengo que completar mi personaje ya activo esto de aquí meto esto de aquí uno dos tres cuatro y ahora sí activo esa olvida cuatro normalmente uno dos aquí se me pasó tuve un error cuatro tiramos el puerquito digo el torito y empezamos a hacer los ataques cargados vale como pueden ver es bastante el daño que mete Hito y es constante ya pero no es un daño explosivo si bien no va a matar rápidamente el personaje o los enemigos si que los terminará matando en algún momento y bien en esta categoría voy a decirme aquí porque no me interesaba mostrar más de eso en esta categoría podemos encontrar a diferentes personajes a cual llamó de más cual te funcione más esto depende de la rotación del abismo y no tanto de si es mejor o peor el personaje en los abismos anteriores yo por ejemplo lo llevaba a tartaglia en uno de los equipos contra los robots y tartaglia me hacía muy bien el trabajo y esto no quiere decir que tartaglia sea un mal personaje ahora no simplemente hay cuestiones que modifican dentro del juego con lo cual el abismo termina haciéndose más fácil o más difícil dependiendo los personajes que lleven en este caso por ejemplo en el anterior yo llevaba a tartaglia que aquí lo tengo ya desarmado precisamente porque me movía algunas cuestiones para hacer los personajes acorde al abismo que está actualmente pues yo llevaba hace mucho tiempo a tartaglia en un equipo bastante decente con shangling con lo cual hacía bastante daño actualmente ya no me sirvió mucho porque los los lorbitos tienen un error que no me voy a poner a placer bueno decimos error pero a lo mejor así se hizo el diseño de los lorbitos y si no lo han corregido es porque realmente es un error es una parte del diseño del juego con lo cual pueden llevar diferentes personajes repito en este caso por ejemplo entre tartaglia entraría por ejemplo en el caso de Jutao Dilu que no hace mucho daño explosivo inclusive personajes de 4 estrellas como Neniguan que otros personajes entrarían en esta calidad por ejemplo también Ganyu que no hace un daño como tal muy muy explosivo pero su cargado pega muy duro y así una infinidad de otros personajes que pueden sacarle a ese partido ya no me voy a mencionar todo más porque se me va a hablar de esta parte del video y realmente es solamente esa explicación sencilla o escoge un tipo de equipo o escoge otro tipo no sin olvidar que los DPS siempre deben llevar tres opores uno que aumenta el daño, uno que da más daño y otro que da obviamente la consonancia o puede ser el revés, uno que cura, uno que mete el daño y uno que da la consonancia con el DPS son los tres que deberían usar así que bueno chicos esta es mi parte de este apartado antes de llegar al último punto que sería el apartado de daño crítico y problema crítica quiero recordarles que en este pequeño cortito pedazo quiero recordarles que hay algo súper importante que todos los soportes deben de tener y esto se llama recarga de energía no lo voy a explicar aquí porque tengo un videito en la parte de arriba que hace referencia a lo que es la recarga de energía y deberían de echarle un vistazo pero en forma general la recarga de energía lo que hace es que vas a recargar más rápido de Ultimate vas a poder activarla, vas a obtener los beneficios de ella, vas a generar más rápidamente partículas bueno no más rápidamente partículas, tus partículas van a valer más es decir que por ejemplo si te recargabas, necesitabas 80 de energía para recargarte y por recargar normal solamente recargamos de 20 pues ya no vas a recargar 20 si tienes el doble por ejemplo 200% si en 100 recargaba 20 pues en 200% vas a recargar 40 con lo cual pues solamente vas a tener la cedro de accesibilidad y se va a recargar más rápidamente tu Ultimate y así mismo con los otros personajes así que le voy a dar más vuelta a esto recuerden que los soportes deben llevar siempre 200 esto no es siempre correcto salvo en personajes donde realmente necesiten esa recarga que tengan cierto talento esto lo explico como ya dije en la parte de arriba por ejemplo Bennett necesita 60 recarga de energía se le pone 200 en el caso Bennett porque realmente queremos que tenga el Ultimate a cada rato es necesario que tenga los 200 no con un 180, 185 va súper bien Benito sin necesidad de tener ningún problema o la recarga de energía siempre cuando vaya un equipo donde vayan dos personajes de tipo fuego ya sea por ejemplo él y otro personaje que genere más o menos buenas partículas no cuento a Shanglin porque Shanglin no generan partículas muy buenas porque las partículas las generan Gova que Gova se puede ir a pasear y te deja ahí sin partículas pero por ejemplo otros personajes que si generan partículas como puede ser Diluc como puede ser Xinyan pues harán que ven recarguen más rápido sus Últimes así que muy importante las partículas que vayan a ver en el video la parte de arriba casi no voy a estar grabando chicos y de hablar y de hablar y de hablar vamos a llegar al último punto que quiero llegar en este video y una disculpa a aquellos que han llegado hasta aquí realmente me he entendido porque es una práctica que realmente me gusta, me agrada y quiero que quede grabado por la oportunidad si alguien me llega a preguntar que necesito para el mismo que es lo que necesito porque no puedo pasármelo porque no lo logro sacar del medio provecho pues bueno una de las razones puede ser porque no tengas bien amado a tu personaje y o no lo estés usando correctamente esto ya obviamente da más tela para seguir hablando pero no quiero extenderme como tal en este caso chicos solamente quiero hablarles de dos particulares súper importantes dentro del juego mayormente para los DPS esto no quiere decir que los soportes no pueden llevarlo claro que pueden llevarlo pero lo llevan a una cantidad menor puesto que priorizan los soportes priorizan lo que es la recarga de energía no como los DPS que esos priorizan el daño esto quiere decir que es la probabilidad crítica y el daño crítico no lo tomen por azar no lo dejen al azar es súper importante que los personajes tengan una probabilidad crítica casi siempre del 50% en este caso yo por aquí tengo un artefacto mal cambiado seguramente y por esa razón no tengo no tengo el 100% de la espada no la tengo correcta la espada correcta es esta de aquí con lo cual pues estoy perdiendo esa probabilidad de crítico si bien yo soy fan de no usar esta espada con mebla me da un 63% y un daño crítico de 219 la espada que yo uso en mebla precisamente porque la llevo en una combinación crío es la espada de arciento estelar la cual me da más daño físico y la tengo refinada así como pueden ver precisamente porque me gusta como se ve con mebla se ve bonita, se ve elegante y no como la espada del pase de batalla pero si bien me he dado cuenta en este arismo es súper importante que la probabilidad la tengamos más allá del 50% ¿a qué se debe esto? esto se debe a que la probabilidad lo que va a ser entre más cerca esté del 100% más probable es que tu personaje esté haciendo críticos no se recomienda siempre aunque no es malo que tengas el 100% de probabilidad crítica por lo menos los únicos personajes que generan el 100% de probabilidad crítica aunque no sea de manera visual lo hacen debido a ser de nómada y debido a la combinación doble crío precisamente son los personajes que usan el elemento crío con lo cual pues tiene un alto daño crítico y una alta probabilidad de que salga el daño crítico entonces si yo tengo una probabilidad alta de daño crítico por ejemplo 60 quiere decir que si yo doy 5 golpes y mis 5 golpes equivalen al 100% de daño crítico yo tengo 60 si nosotros hacemos múltiples de 20, 20, 40, 60, 80 y 100 quiere decir que al menos 3 de mis golpes que yo haga con EULA van a ser críticos esto que quiere decir si nosotros nos fijamos por ejemplo que EULA tiene un máximo de 5 golpes consecutivos esto quiere decir que cuando EULA vaya a atacar si nosotros ponemos EULA aquí nosotros ponemos EULA aquí quiere decir que en básicos 1, 2, 3, 4, 5 uno de esos 5 va perdón, 3 de esos 5 ataques siempre o en teoría deberían siempre hacer críticos si por ejemplo no fueran los 3 digo no fueran los 3 pueden ser 4 pueden ser los 5 porque esto afecta a cada uno de manera independiente de los ataques EULA además esa probabilidad también va a afectar a la última EULA con lo cual tendríamos una probabilidad más alta de obtener que la última EULA que es el que más hace daño explosivo puede llegar a ser ese daño explosivo potenciado por el daño crítico es decir, este apartado de X que quiere decir este de daño crítico quiere decir que por ejemplo si tu de normal hacías 100% de daño es decir, hacíamos 100 de daño si yo meto un crítico si yo meto un crítico más la baja de resistencia más la potenciación de la habilidad más la doble constancia, etc. voy a hacer más de ese 100 de daño si nosotros solamente contamos suponiendo ¿no? el crítico que puede hacer EULA si por ejemplo era metía un golpe de 50.000 en el último y de manera normal cuando se active esa probabilidad o caiga ese ataque en la probabilidad de 63% va a ser ya no 50.000 de daño sino va a ser 100.000 de daño 118.000 puntos aproximadamente de daño si no es que un poquito más y me estoy equivocando o sea, estamos hablando de que estás haciendo el doble de daño por eso es súper importante que la probabilidad y el daño crítico estén equilibradas al menos en un 3 a 1 esto que quiere decir es decir, por ejemplo yo tengo 63% de probabilidad crítica si yo multiplico 60 por 13 y por 3 son 18 por lo menos debería tener como mínimo daño crítico de 180 esto también se aplica a armas o debería aplicarse a armas que no tengan por ejemplo que no tengan esa probabilidad es necesario que yo me compre pase de batalla no, no es necesario pero si es súper importante y es algo que se nota bastante en el juego de la probabilidad crítico y el daño crítico que tendría que hacer por ejemplo con el garaje entro estelar subir esto a 50% y que esto se va a hacer a 150, 170, 180 para que precisamente está haciendo la misma rotación con o como se llama con el daño del cual le hable hace un momento esto se puede o más bien lo tengo cautelizado ya con esto para aparecer no trabaja como yo quisiera o como debería precisamente porque ese daño se ha afectado solamente cuando el enemigo está emudido en crío si no está emudido en crío obviamente no va a estar haciendo ese 15 para que te da para llegar al 50% como lo tengo con miedo entonces que quiere decir que te tengo que asegurar ese 50% y tengo que revisar nuevamente algo que he notado ahorita en este abismo así que chicos por aquí yo les dejo este video espero les haya gustado les haya servido son mis consejos para el mismo hay muchos más consejos para armar ciertos equipos pero tú ya no voy a poner a hablarlo porque de por si el video va a tardar casi una hora espero que les sirva y les sea de guía para que logren conseguir su mismo una disculpa si me lo tardo mucho pero generalmente es bastante extenso hablar sobre el mismo no me podría tardar horas y horas hablando en el vivo sobre el mismo sobre cosas que pueden funcionar cosas que pueden salir mal etcétera pero esto ya es como una especie de resumen ya más clarito así que chicos espero que me haya gustado el video que yo soy de mi despido no se han decidido 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 gracias por haber visto el video bye no se han decidido no se han decidido no se han decidido